¿Qué es la educación superior en un mundo post-pandémico? de las universidades e instituciones de educación superior en el marco de la pandemia y la post-pandemia. Quiero comenzar mi intervención con una puntualización que me parece muy pertinente. El tema de la responsabilidad social en las instituciones educativas de nivel superior ha venido discutiéndose desde hace ya bastantes años en los círculos académicos y de políticas públicas y muchas de sus aportaciones se han implementado en diferentes grados en las comunidades universitarias desde entonces. Lo que ha acelerado la discusión y el análisis como resultado de la contingencia que experimentamos desde el año pasado es la necesidad de dimensionar, por un lado, los riesgos y potenciales retrocesos en el avance que se ha tenido en estos años en la materia y por el otro, la de decidir las medidas emergentes y de largo plazo que deberemos poner en marcha para adecuar nuestro quehacer institucional a una nueva realidad que aún aparece difusa en el horizonte, sin que esto nos desvíe de los propósitos de las organizaciones socialmente responsables, socialmente responsables e incluyentes. En ese sentido, considero importante señalar que, como ya muchos expertos lo han expresado en diferentes investigaciones y reflexiones, el asunto de la responsabilidad social es mucho más que simplemente contribuir a la atención de problemáticas asociadas a grupos vulnerables de nuestras sociedades o implementar medidas de cuidado del medio ambiente. Primero, hay que precisar que ser socialmente responsables es un compromiso y no una elección institucional y, posteriormente, señalar que esa obligación que adquirimos implica promover transformaciones organizacionales, epistemológicas, pedagógicas, laborales y ambientales que busquen reconstruir el papel de las instituciones de educación superior de cara a los desafíos del presente y del futuro. Por ese motivo, nuestra transición institucional hacia el paradigma de la responsabilidad social, particularmente para las instituciones públicas, pasa por emprender estrategias que nos permitan, por supuesto, formar capital humano altamente calificado y con conciencia crítica, así como generar conocimientos que puedan tener alcances transformadores de la realidad social. Pero significa garantizar una progresiva equidad en el acceso, permanencia y terminación oportuna de los estudios, sobre todo para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, y promover condiciones equitativas de progreso laboral y profesional de nuestros académicos y de igualdad sustantiva de género. Adicionalmente, debemos establecer vinculaciones con otros actores en iniciativas y proyectos de alto impacto social. Procurar un enfoque de sustentabilidad en todas nuestras actividades, docentes de investigación, de extensión y de gestión. Y no menos importante, apuntalar nuestras políticas de transparencia y rendición de cuentas, pues buena parte de nuestro quehacer se financia con recursos de la sociedad y a ella debemos garantizarle que la inversión que hace en nuestra labor es administrada en forma responsable y tiene resultados adecuados y tangibles. Debemos constituirnos como uno de los más importantes pilares para que nuestras naciones puedan construir, a partir del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, sólidas vías hacia el progreso social y el bienestar de los ciudadanos. En ese marco, que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 nos ha hecho redefinir y ajustar los términos de la discusión respecto de nuestro quehacer organizacional. En ese sentido, la contingencia ha traído consigo una serie de desafíos que voy a señalar a continuación. En primer lugar, el cierre de las actividades presenciales, educativas y económicas, así como el confinamiento de algunos segmentos de nuestras poblaciones universitarias, ha traído consigo el lamentable aumento en la deserción de aquellos estudiantes que, por sus condiciones precarias, han tenido que centrar sus esfuerzos en la búsqueda de fuentes de ingresos que les permitan subsistir a ellos y sus familias. También para todas las comunidades de nuestras instituciones ha significado enfrentar dolorosos procesos de enfermedad y muerte que han traído consigo severas afectaciones a las dinámicas familiares y a la salud psicológica cuyos efectos aún no hemos dimensionado del todo. En segundo lugar, para aquellos que han continuado con sus actividades formativas o de investigación, el tránsito hacia las modalidades a distancia que hacen uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación ha sido complicado en general, pues existen asimetrías considerables en lo que respecta a las habilidades digitales y la infraestructura tecnológica de que disponen para enfrentar este escenario. Finalmente, la suspensión de actividades presenciales ha provocado la ruptura de muchas rutinas de convivencia que son fundamentales para enriquecer la experiencia universitaria. No debemos olvidar que la educación no es sólo un proceso formativo, sino esencialmente uno de socialización. En nuestras instituciones, los estudiantes académicos, personal de apoyo y personal directivo producen y reproducen las experiencias y habilidades necesarias para constituirse como ciudadanos responsables y éticos, pero también como personas aptas para entender al mundo y transformarlo. Por ello, estoy convencido que además de las muchas estrategias que deberemos imaginar y poner en marcha para regresar de la mejor forma a un mundo que ya no es el que conocíamos, las instituciones de educación superior tenemos que promover algunas políticas mínimas de retorno eficaz a las actividades presenciales. Por un lado, es preciso implementar acciones que promuevan el cuidado de las comunidades a través del fortalecimiento a las medidas de apoyo médico y psicológico, así como a la tutoría estudiantil y al seguimiento y apoyo puntual para retomar y fortalecer nuestros proyectos de investigación, difusión cultural y divulgación científica. El propósito es refrendar a nuestras comunidades la seguridad de que estamos en condiciones de salvaguardar su integridad y su desarrollo. Además, se deben reforzar y ajustar las estrategias de aseguramiento de la calidad en la formación ante las restricciones para la educación presencial y apuntalar aún más la vinculación con sentido social, sobre todo ante escenarios nacionales en los que importantes grupos de la población han visto profundizar sus condiciones de pobreza y desigualdad. También debemos hacer énfasis en fortalecer el acceso, permanencia y terminación oportuna de los jóvenes a la educación superior, a la par de emprender una estrategia de rescate de aquellos que tuvieron que abandonar sus estudios por diferentes motivos económicos, sociales o psicológicos. Adicionalmente, se requiere emprender acciones que nos permitan valorar hasta qué grado es pertinente transitar hacia modalidades educativas no escolarizadas y qué segmentos se pueden beneficiar más de estas medidas, así como impulsar medidas que permitan vigorizar el papel del campus universitario como espacio de fortalecimiento de nuestro sentido comunitario. Debemos, por otro lado, emprender una cruzada irrenunciable para instaurar el enfoque de sustentabilidad en todas y cada una de nuestras acciones formativas de investigación y de gestión, pues el riesgo de una crisis ambiental no se ha detenido ni siquiera con la desaceleración de la dinámica económica y nos queda poco tiempo para frenar ese fatal escenario. En ese orden de ideas, quiero contarles que en el Tecnológico Nacional de México hemos puesto en marcha una estrategia de disminución de desechos que opera exitosamente en la mayoría de nuestros campos y que hemos denominado TKNM 100% libre de plástico. Con ella buscamos, por un lado, que se transforme en nuestra cultura organizacional y por otro, que sirva de referente para otras instituciones educativas. Quiero asimismo plantear que la pandemia ha recrudecido un peligroso fenómeno que han enfrentado nuestras instituciones desde hace algunos años. El de la profunda y progresiva descalificación que enfrenta el quehacer científico y, en general, el papel de la ciencia en el desarrollo de nuestros países. Ante tal amenaza, el fortalecimiento a nuestras políticas de transparencia y rendición de cuentas es fundamental para reconstruir y apuntalar la confianza social en la labor de las instituciones de educación superior y en la importancia del conocimiento científico como elementos fundamentales para la generación de sociedades más justas y competitivas. En el logro de estos propósitos, sin duda resulta fundamental el apoyo de los gobiernos y la voluntad de nuestras comunidades para promover iniciativas legislativas y de políticas públicas que fortalezcan nuestra labor institucional. Para finalizar, estoy seguro que aunque se requieren aún más iniciativas que las que he comentado para fortalecer la responsabilidad social universitaria, las que he delineado en esta ocasión son de gran importancia para alcanzar este objetivo. También estoy convencido que será la discusión razonada, democrática y fundamentada de nuestro devenir institucional, la que lleve a buen puerto nuestra sostenibilidad futura. Reitero mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho a participar en este evento y quedo atento a responder los cuestionamientos que se deriven de mi participación. Muchas gracias.